Yo quiero que todos aplaudamos a los peruanos que tienen la fuerza para exigir que un corrupto salga del Palacio de Gobierno. Hola, ¿qué tal amigos? La periodista Claudia Toro ha recibido un reconocimiento internacional en Panamá y le ha mandado un durísimo mensaje al presidente Pedro Castillo. Vamos a escuchar sus contundentes declaraciones. Gracias a mi colega y amigo Raúl Francia por las palabras, por la presentación. ¿Estamos cansados hoy en Panamá? ¿No he escuchado los aplausos a Frateresa García, a la Corporación Alcanida, a nuestro compatriota Jorge, encargado de la seguridad ciudadana de nuestro país? Y no he escuchado el aplauso a nuestros incisnios representantes de la Policía Nacional, al general Oscar Arriola, jefe de la dirección contra el terrorismo y a nuestro jefe de investigación criminal, el que pone el pecho para que le caigan las balas, nuestro general Céspedes. Y sí, nuestro país, Perú, vive un momento convulsionado. Estamos padeciendo no sólo el cáncer de la corrupción, de la delincuencia criminal, de un grupo político que no tiene miedo ni a la pandemia ni a Dios. Hay que odiar un país tan rico, tan beneficioso y con un nivel de crecimiento y de poder humano, talento, emprendimiento, valor, pero sobre todo ser grande, lo que nos hace diferentes. Y aquí, desde Panamá, en los 40 segundos que tengo para hablar, para no extenderme, yo quiero que todos aplaudamos a los peruanos que en este momento están luchando por sacar adelante el país, a los peruanos que marchan día a día, a los peruanos que tienen la fuerza para exigir que un corrupto salga del Palacio de Gobierno, que nos gobierna la delincuencia y que, sobre todo, una fiscalía de la nación nos salve de la catástrofe económica que nos va a derrotar. Pero yo estoy segura que seguiremos siendo grandes, como siempre lo hemos sido. Somos grandes, seamos los siempre. Gracias. Como acaba de ver, no cabe duda que la periodista Claudia Toro se merece todos nuestros aplausos y desde acá realmente la felicitamos por haber sido galardonada con un reconocimiento internacional en Panamá. Pero también hay que mencionar que le lanzó duras palabras al presidente Castillo y es que lo llamó corrupto frente a medios internacionales sin miedo alguno y denunció a su gobierno. Pero por si fuera poco eso, también decidió mandarle un cálido mensaje a todos los peruanos de bien que siguen saliendo a marchar, que no se rinden ante este gobierno y que la siguen luchando para sacar al corrupto que tenemos en Palacio. Luego de haber escuchado las palabras de Claudia Toro, quisiera saber qué opinas en la cajita de los comentarios. Por ahí te estaré leyendo. Y si quieres que este video le llegue a Pedro Castillo, compártelo con todos tus amigos para que se entere lo que le ha dicho Claudia Toro y cómo lo ha humillado desde Panamá. Nos vemos en el siguiente video con mucha más información. Hasta la próxima.